¡Aplausos! 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 ¡Vallarín, homenaje a esa emprega! ¡Qué confundo! ¡A la fe y por tu lado! ¡Y es la tortuosa! ¡Mira, no riega, no riega, no riega, no riega! ¡Mira, no riega, no riega, no riega! ¡Olé! ¡Olé! ¡A la fe y por tu lado! Eres un hotel, está viejo Cantaré a mi guitarra ¡Olé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mi niña cordobesa, a mi niña cordobesa, a mi niña cordobesa Adiós ¡Vamos! 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 La mano traigo entre mis manos y su nota se clava en el corazón A mí me viene mi tierra cantando, en la minuta de fútbol y dolor. Y con la boca voy formando, en una fantasía un mundo de sol. Y mi labra formaba formando, pero yo ganí con ese dolor. Un gallito de mi alma, son de la armonía, no tal que me caja. Y en caminero son lanzos que bailan, son el resto de mujeres. Tu cuerpo es muy bella, y son tus cuerdas de un mar que se llama. Quiero cantar en pasiones que a la luta, y cantar en mi piel. Soñar con un mundo de estrellas, que separe la guerra, tu huelga y dolor. Soñar con un cielo celeste, tanta muerte inocente, quiero un mundo mejor. Un mundo de colores, luz y calma, Soñar con un cielo celeste, no tan sufrimiento, rey el de juzgir, con de la patria, gente sin vivir. Soñar con un mundo de colores, hasta de proteger la pesada y sufrir, tumba en el agua, libertad o morir. Soñar con un cielo celeste. Soñar con un cielo celeste. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Solo tú, en el puente de mi tesoro, me perdí, un sol negro carbón, sufrido. Vivo, serrana mía, me tiene loco, bella lluvia de otoño, bella lluvia de otoño, sueño de amores. Cuando besan tus labios y dan sentidos, mi corazón sufrirá diatrafía, y muero solo pensando que te pedí, ¡Gracias! ¡Ay, guapa Cordoza! ¡Ay, guapa Cordoza! Plan de mi vida, invasabling a un fin, me volví, a soñar, Quiere cantar conmigo en la salvante de la Quiere cantar conmigo en la salvante de la En el corpán cantaré y tengo que acabar Quiere cantar conmigo en la salvante de la Quiere cantar conmigo en la salvante de la Mi cabrón lo siento de mi corazón Que impotencia lo siento de lo que pasa El egoímo invade de esta ilusión Mi carnaval se mueve ya que hace nada Quiere cantar conmigo en la salvante de la Luta de la envidia, la vanidad, asociación corrupta, abandonada, abandonada, sin soluciones, sin sentimientos, de que muchos rompieron sus sueños, del dinero bandido, del ego y el cuerpo protagonismo, hoy me da pena tanta mentira, que este concurso lleno de falsa, que este concurso lleno de falsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!